Carrera 106 con 81 525 en 1 R525 es suya No sean envidiosos señores, no sean envidiosos, yo me muevo por absolutamente toda la ciudad Al 10525, así se habla, no se la deje montar y me va a dejar para ver si cumple la carrera Cuando esté cerca me avisa para darle el QSL completo R al 100 A ver, calladitos y trabajando se oyen mejor Bueno, además yo soy la que asigna las carreras, al que no le gustó, pues se puede ir abriendo el parche Bueno, ¿qué dije? Calladito, ¿qué parte no entendió? ¿Qué hubo, patico? ¿Problemas con esos guaches? No, ¿qué tal? Unos mujeres hay todos radones que porque yo le estoy dando carreras al don Poncho ¿Ah, sí? ¿Y es que le está yendo muy bien o qué? Está re bien, ese man está más pilo Eso sí, verá que ha cogido todas las que he votado por la radio ¿De verdad? De verdad, eso ya se aprendió hasta todos los códigos y todo Yo creo que esa candalera durito, durito Porque caminara finito y ahí anda, ahí anda, firmecito, firmecito trabajando Y eso no me gusta para nada ¿Y por qué? Pues, digo, porque, pues porque como yo no le tengo confianza a ese tipo Seguramente eso es puro polvo de gallo y otra vez nos va a quedar mal Ay, Beto, ¿pero por qué está el montador con el bolique eso? Vea que el hombre está trabajando, se está esforzando, déjelo tranquilo ¿Qué hubo mi gente linda, mi gente bella de Colombia? ¿Es qué? Hermanito, hermanito precioso, menos mal vino Para él le tengo ahí un datico que le quiero contar A ver, soy todo oídos No, pero espérame, espérame, tómese un cabellito y me espera Que es que esto está me enredado acá No, 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 tranquilo, patico, si quieres yo me quedo con el radio ¿Serio? Claro, seguro Pero usted sabe que yo soy todero Yo me sé todos los códigos y yo puedo radiar todas las carreras que vayan saliendo ¿A lo bien? Seguro No me va a hacer quedar como un cuero, no llores No, fresca Ay, me dicen reto, qué, príncipe ¿Qué más? Buen día Tiene tres habitaciones Jessica, ¿usted sabe si la doctora ya llegó? Sí, llegó hace ratito Hasta luego, dice Rodolfo ¿Y qué? ¿No vas a ir a saludar a tu adorado Tormento? ¿Qué necesita Jessica? Uy, pero qué, amaneció con las pulgas alborotadas ¿Se le despertó el mico? Pobrecito Le deben estar doliendo horribles sus cachitos Ya, Jessica Ahora sé sus comentarios ¿No tiene que trabajar? Sí Entonces, ¿qué espera? Permiso Rodolfo Rodolfo, ¿cómo estás? Bien ¿Podemos hablar? Yo entiendo lo que a usted le está pasando con la doctora Tatiana Pero hágame caso Sáquese esas cucarachas de la casa Mejor dicho, sacúdaselas ¿Cuáles cucarachas? Ay, ¿cuáles cucarachas? ¿Y qué le parece el cuentico ese con el que anda que usted es menos que ella? ¿Pues luego quién fue el que le contó o qué? ¿Ah? ¿El flaco? Que no, hombre Que no Lo que pasa es que ustedes estaban hablando el otro día y pues yo paré oreja Uy, feo, feo, feo Esas son cosas de hombres, patico Ay, bueno, ya, ya Pues perdón ¿Qué? ¿Me va a parar bolas al consejo? Bueno, hágale, hágale, hágale Cuando una mujer está enamorada, eso no es San Antonio que valga Eso mejor dicho, a nosotros no nos importa si es alto, bajito, chiquito, grande, flaco, gordo Tiene plata, no tiene plata A lo que a nosotros nos importa es lo que tienen acá en el corazón Eso es lo que la enamora a una Y la doctora está enamorada de eso ¿Sí? Sí ¿Y si por qué está tan segura de eso o qué? Pues porque, como yo estoy hablando con la doctora el otro día ¿Se estoy hablando con ella? ¿Y dónde o qué? Pues es que como le parece que cuando yo supe que usted era mi hermanito Y yo me di cuenta que usted estaba como ahí baila sufriendo y todo Y hija, no, olvídese Y yo fui y la llamé y de una la enfrenté y le pregunté y todo ¿Y ella qué le dijo o qué? Pues me dijo que, pues que sí, que usted era bien, que, pues muy querido ¿Qué? ¿Está enamorada de usted? ¿Qué? 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 ¿Quién es comiendo media? Uy, jo, cano, pues sí ¿Para qué le digo que no? Pero la verdad es que esa mujer a mí, mejor dicho, me tiene enfermo Quería hablar contigo porque Espero que mi nueva situación con Óscar no afecte nuestra relación laboral Y ojalá que tampoco nuestra amistad No me pidas que haga de cuenta que no ha pasado nada Porque las cosas entre nosotros han cambiado Y mucho Rodolfo, yo necesito darme esta oportunidad para ser feliz ¿Y tú crees que vas a ser feliz al lado de él? No seas ingenua Rodolfo, no empieces Tatiana, es que algún día vas a despertar y te vas a dar cuenta que la vida real es dura No es como las telenovelas o los cuentos de hadas donde los ricos se enamoran de los pobres y son felices Te voy a pedir que respetes mi decisión porque es mi vida, Rodolfo Tatiana, por favor, espera, espera Mira, tienes razón Y así no me hayas dado la posibilidad de ser el hombre de tu vida Yo siempre te voy a querer Siempre Rodolfo, yo no quiero que sufras Pero necesito que entiendas que yo solamente voy a ser tu amiga Ojalá fueras mi enemiga, sería más fácil Pero no te puedo odiar Lo peor es que la encrucijada en la que me encuentro Me va a alejar mucho más de ti Este está muy bien Sí, se los encargo porque son los originales y toca devolverlos al juzgado Al juzgado Tranquilo, mijo, que yo sea así como es el maní, no se preocupe Ah, bueno, sí, señor, sí, señor Yo me voy a ir para lo suyo, yo Gracias Ok, muchas gracias Cuidado Sí, muchas gracias ¡Miberita! ¡Miberita! ¿Qué onda, hermano? Venga Enric ¿Será que podemos hablar un momentico? Enric, lo que pasa es que estoy muy ocupado Estoy manejando unos asuntos importantísimos de Peláez, usted me entiende, ¿no? Usted está trabajando mucho con Peláez, ¿sí o no? Claro, sí, muy bien, muy bien No, pues, no es por chicaner, pero Me convertí en la mano derecha de Peláez, ¿cómo le parece, ah? Y paga súper bien Eh, los chicaneros que van a pagar bien Peláez No, en serio, en serio El hombre está pagando súper bien Sí, bueno, y además confía muchísimo en mí, ¿no? Con decirle que ya me merece todos los negocios ¿Ah? ¿Cómo la ves? No, pues, chévere, para usted que se hace un dietico extra Mejor dicho, ¿por qué no echamos carreta? Venga, venga, lo invito a comer, mírame Uy, Henry, ya que lo dice Imagínese que esta mañana se me pegaron las joyas Y salí sin desayunar, imagínese Eso, venga, aprovecha y se pega un desayuno bien trancado Ah, pues, ya que invita, pues, camínese Sí, vamos, vamos a ver el enano Ah, bueno, sí, marino del enano Tremendo cocinero ¿Verdad? Uy, sí Rodolfo, ¿de qué estás hablando? No, no te entiendo Tatiana, te lo suplico Recapacita la decisión que tomaste Abandona a Oscar, déjalo Rodolfo, no lo hagas más difícil Simplemente acéptalo Es que es por tu bien, Tatiana Es por tu bien, yo puedo salvarte Yo puedo hacerte feliz Pídeme lo que sea, yo cambio lo que sea, pero déjalo Mira, ¿sabes qué? Yo creo que es mejor que hablemos en otro momento No, no, Tatiana, por favor, no te vayas Espera Rodolfo, suéltame Listo, mira Yo acepto tu decisión Lo acepto Pero a pesar de eso, no voy a permitir que te hagan daño No lo voy a permitir ¿Pero quién me va a hacer daño? Rodolfo, no te entiendo Lo que quiero decirte es que Tatiana, la vida está llena de Dificultades, de obstáculos Pero quiero que no olvides que Yo siempre voy a estar ahí Para protegerte Para cuidarte Gracias, Rodolfo Gracias porque a pesar de todo Yo te considero un gran amigo Permiso Hola, Tatiana Hola, Álvaro ¿Cómo estás? Bien Permiso Escuché toda la conversación, Rodolfo ¿Usted qué pretendía hacer? Lo que pasa es que yo no soy instruido Ni tengo abolengo Ni tengo plata Y no tendré lo que tiene el carecólico Pero Pero bueno ¿Cómo era que a veces me enredo? Como para decirle Como para tu tía ¿Me entiendes? Como hacen ellos Ay, qué No, señor Usted no tiene por qué sentir menos que nadie No Si usted vale mucho Venga Vengala como ¿En serio? Vea, en serio Ella está enamorada de eso Oscar Usted es un príncipe Y eso es lo que la tiene así Me he dicho Con la jeta abierta y escurriendo baba Vengas ¿Qué trago? Uy, qué bueno Dios mío Gracias, Pati ¿Qué bonito? Muy bonito Móviles disponibles en la carrera 15-127-30 Eh, 5-25 en 3 Móviles disponibles en la carrera 15-127-30 Central, no me escucha Mi QSL está cerca En 3 Oiga, ¿están sordos o qué? O no hay nadie en la zona Le repito Central, 5-25 en 3 minutos Móvil 5-25 No, no, no le escucho bien Module bien su radio, por favor Pero si mi señal está perfecta Central, estoy cerca No, móvil 5-25 Hay mucha estática No le escucho bien Móvil 20-12 en 10 minutos 20-12, es suyo Central, Central, Central Estoy cerca Mi señal es muy buena Por favor, no me quiten esta carrera Eh, no, no Móvil 5-25 Eh, tiene Tiene que cambiar de frecuencia Porque tiene mucha estática en esta ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? Usted no se puede arrepentir De humir a Tatiana Usted le dio su palabra A Peláez y a esa gente No me lo recuerde Tengo muy claro lo que les dije Pero no parece Es que me aterra verlo así Se nota a lenguas Que usted no está seguro De lo que está haciendo Es que no es fácil Álvaro, no es fácil Voy a meter a la cárcel A la mujer que amo Por muchos años Acusada de testaferrato Y todo por mi culpa Mire, Rodolfo Yo, de verdad Lo entiendo Lo entiendo Pero no hay nada que hacer Usted tiene que seguir adelante No se puede echar para atrás Porque esa gente Nos mata No soy tan tonto Como para permitir Que me hagan daño Tengo muy claro Lo que tengo que hacer De verdad Eso espero, Rodolfo Porque Por el bien de los dos De nuestras familias Eso espero Pues así como le digo Nicole Rodolfo estaba rarísimo Pues eso puede ser Por su relación con Oscar ¿No? No, no es mi relación Con Oscar Nicole Es como si me No sé Como si me quisiera Prevenir de algún peligro Ay doctora ¿Qué tal que don Rodolfo Si tenga algo que ver En esos negocios chuecos Que pensamos que haga Aquí en la empresa? No, pero nosotros Revisamos todos los contratos Nicole Y no encontramos nada raro ¿Y lo de Peláez? Bueno, lo de Peláez Fue lo único Que no encajó Pero Rodolfo me dijo Que la inmobiliaria No iba a hacer negocios Con él Perdóneme Pero yo ahí Si tengo mis dudas Y bien grandes Nicole Tengo miedo Yo creo que Rodolfo Me está escondiendo algo Algo muy feo Y que me puede hacer Muchísimo daño Ay doctora El problema es que nosotros No tenemos pistas Y Henry no ha seguido buscando Pues porque no hay de dónde Muchísimas gracias Te como siempre ¿No? Tom bacán No, es que entre colegas Usted sabe cómo es la cosa Hermano Para las que sea Pues sí Henry Pues yo Tengo que dejarlo Sí, me toca ir a trabajar Lo que pasa es que Peláez Me tiene su al trote Corra para arriba Corra para abajo Como si él no supiera Cómo se manejan las cosas Aquí en el juzgado ¿No? Eso toca hacerlo con calmita Con cautela Pero no Hermano me tienes premido Estás tocando duro ¿No? Es que la doble tía Oiga ¿Y por qué no se consigue Alguien que le ayude? Sí, yo le he dicho Yo le he dicho Pero es que como él No confía ni en su propia sombra No, pero yo le puedo ayudar Yo le manejo unos papelitos Y listo A ver Henry Lo que pasa es que Es que platica no hay Si me entiende O sea, no hay mucha Eso es lo que pasa No, pero tranquilo hermanos Entre amigos no hay problema Si me entiende Por la plata no se preocupe Además Peláez No se tiene por qué enterar No Los manejamos los dos Calladitos ¿Qué dice? No me quiero meter En problemas con Peláez Usted me entiende Ahí donde lo ve Chiquito, bajito Lo que usted quiera Pero cuando se pone mal genio No Eso da miedo Pero ya le dije No tiene que enterarse Fresco entre los dos Mire Henry Lo que pasa es que Usted tendría que tener Muchísima discreción Con esos documentos Porque son unos documentos Ay, cómo le explico A ver No, no, no Venga, venga No me explique nada Porque yo no quiero saberlo Yo no me quiero enterar de nada Yo soy una tumba, papá ¿Qué dice? Central, estoy frente al QTH Bueno, 13-16 Quedamos QAP Pero Central Usted no le puede dar la carrera A otra persona A otro taxi que no ha llegado Yo ya estoy aquí 5-25 Sigo sin recibirle bien Ajuste bien su radio Mire Alberto No se haga el imbécil No se haga el imbécil Listo Sígame jugando sucio Pero va a ver Quién va a ganar, señor Va a ver quién va a ganar Yo voy a seguir haciendo carreras Por mi cuenta No, 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 no Hermanito Usted no me puede acusar De tramposo Yo no estoy haciendo nada El que tiene el radio mal cuadrado Es usted Sí, cómo no La radio está perfecta No me crea tan bobo Mire, ¿sabe qué? Voy a apagar la radio Y voy a hacer las carreras Por mi lado Como quiera, compadrito Uy, pues ¿Qué pasó? ¿Cuál es la pelea Entre los novios? Bueno, 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 bueno Más respeto Para con su superior Uy, qué miedo Amorcito Pues qué pena, Ovaldo Pero a mí sí me parece Muy raro lo del robo Y sobre todo Me parece rarísimo Que usted y Vanessa Estaban en mi apartamento Joven Vito ¿Se está pensando, cierto Que nosotros tuvimos Algo que ver en esto? Pues no, Ovaldo No sea bobo Hombre Yo que voy a pensar De usted mal Pero es rarísimo Que viviendo tantos apartamentos vacíos Solo se hayan metido al mío A mí también se me ha sido Una cosa rara Don Vito Discúlpeme Y es que sus papitos ¿Por qué no denunciaron el robo? Ni les contaron a ningún vecino Ni nada Se me hace muy raro esto Porque usted sabe Que mi mamá es toda misteriosa Y seguro ella no quiere Que se le ensucie la imagen Con lo de la presidencia Del edificio ¿Cómo así? Ya, ahí sí Yo no entiendo No entiendo Ahí usted sabe Que mi mamá tiene la vena Para eso Pero ya No hablemos más de esta vaina Que tengo un problema Así que sabe una cosa Que tenga Si tiene problema Ya, ya lo oigo Hola, mi amor ¿Cómo te fue? Mal ¿Cómo quería que me fuera? Mal No estudié nada Pues re mal Oye, pero ¿por qué Te pones brava conmigo? Ay, hablamos después, Vito ¿Sí? Ay, espérame Ay, no Espera Habla conmigo ¿Qué pasó? ¿Ustedes qué? ¿Cómo da el boliqueso? No, no, re mal Óscar, el tipo apagó el radio No aparece No da señales de vida Uy, tenaz De por Dios No me digas eso, Vaselino No me dañe el día Ah, yo le dije, Óscar Yo se lo advertí Usted no puede confiar en ese tipo Porque lo va a defraudar Pero raro, la Es que ese man estuvo Toda la mañana repilo Yo mandaba una carrera Y el man la agarraba ¿Por qué cambiar de un momento a otro? Pues seguramente el tipo Está diciendo mentiras Para quedar bien Bueno, pero por lo menos No era el examen final Todavía tienes tiempo Para recuperar la materia No, pues qué consuelo Me voy tirando el semestre Pero cuyo que todo Siempre lo subestimas Ay, ni que fuera el fin del mundo Ven, mi amorcito Suéltame, ¿sí? No entiendo por qué armás Tanto problema por un examen Es que, ¿sabes qué? El problema no es un examen El problema eres tú ¿Yo? Sí No, qué pena Pero no estoy entendiendo Nada de lo que me estás diciendo Que por estar contigo Ya no estudio Ya no hago mis cosas a tiempo Mira, te has convertido En una mala influencia ¿Mala influencia? Sí, sí, en eso ¿No te parece que estás exagerando Con tus palabras? Y que yo fuera lo peor de lo peor No, no eres lo peor de lo peor Tú eres una buena persona Pero estás muy desubicado Y además sigues tomando ¿Eso no es verdad? ¿Cómo que no es verdad? Yo sí lo siento cuando llegas El olor y todo Y aparte de todo Se te olvidó el estudio, ¿no? No, no se me olvidó Simplemente lo dejé un momento Para concentrarme en mi recuperación Y para eso necesito tu apoyo No tu rechazo, ¿sabes? Mira, lo siento mucho Pero yo no voy a abandonar mis metas Mis proyectos Mis objetivos Y no voy a defraudar a mi papá Y mucho menos a mí ¿Entiendes? Oye, ¿no te parece que estás exagerando? No, no estoy exagerando Elija, espérate Un momento, mira Entiende que tengo que estudiar, ¿sí? Es que... Maldita, Marela Patico, ¿y qué pasó? ¿Ya respondió el irresponsable Alfonso Krauss? No, Beto, yo ya estoy preocupada Porque de verdad que llevo márculo y márculo y nada Y esta mañana Pues él estaba muy juicioso Por eso me parece muy raro Es que ese tipo nada más nos va a traer problemas A mí nadie me hace caso aquí Lo que deberíamos hacer es quitarle el taxi Y echarlo de acá ¿Qué pasó con Poncho? Don Gervasio, ¿cómo está? ¿Ya revisó el informe de contabilidad? Ahora lo reviso Pero no me ha respondido ¿Qué pasó con Poncho? Papá, que apagó el radio Eso es, que debe estar haciendo una siesta Pero si él estaba juiciosísimo esta mañana Pues por eso me extraña araña, papá Yo le mandé una cantidad de carreras y las agarró Es más, unos móviles ya estaban ahí todos raones Que porque no tenía nada Y que yo le estaba dando preferencias y todo Por eso me parece raro Mire, es que yo me paré cinco minuticos aquí en la puerta A hablar con el Oscar que vino Y cuando volví ya estaba fuera del aire ¿Y entonces quién estaba en la radiofrecuencia? Yo, yo, don Gervasio Yo reemplacé a su hija Pues es que le quería colaborar Ah, sí Y entonces me imagino que ya desde ese momento Poncho desapareció Pues más o menos, don Gervasio Yo creo que no le gustó escuchar mi voz en el radio No, claro que, ¿sabe qué? Yo creo que fue que ya se cansó de manejar Y volvió a sus andas Porque es que ese tipo es un vago Yo creo que fue un error Garrafal Haberle entregado ese taxi Pues error o no Pero fue mi decisión Y mis decisiones en esta Mi empresa se acatan y se respetan Y deja de estarme cuestionando todo el tiempo Pero es que, don Gervasio Yo creo que... No, pero don Gervasio nada Y no quiero oírlo más opinando Acerca de Alfonso Kraus Cojo oficio, hombre Vaselino No sea mala leche Trate de ubicarlo, mija Yo, yo, no Vaselino, mala leche Buenos días 525 reporte ¿Qué fue lo que hizo ahora el doctor ese crash? Kraus Concho Kraus ¿Cómo sea? ¿Qué hizo? Pues, ¿qué hizo? Desconectó la frecuencia del radio No reserva carreras Y eso en este negocio de taxistas Es fatal Yo nunca he confiado en ese boliquezo Es un aprovechado Un vividor Y encima le está haciendo perder plata a la empresa Si no, aguanta Pues yo le voy a dar una segunda oportunidad Y si no... ¡Baila! Camine Este tipo no merece más oportunidades Ni segunda, ni tercera, ni nada No sea bobo, mijo Usted con su corazón Bueno, pero cambiando de tema La que sí merecía otra oportunidad Era la doctora Tatiana ¿No? Y yo me alegro que se le vaya dado ¿Cómo? Ay, el chance, Oscar Sí, sí, mamá Muy feliz Nunca me imaginé que pudiera encontrarme con Tatiana Estoy feliz, es rico Ay, tan lindo Yo me alegro tanto Al paso que vamos Por fin voy a conocer Aunque sea un nieto Un espacio No es en sí ya antes de tiempo, mamá Primero tenemos que casarnos Ay, no sea anticuado, Oscar Si hoy en día son los hijos Los que le llevan las argollas Al papá en las bodas Sí, claro, como usted Pues yo quiero hacer las cosas a lo antiguo Bueno, está bien Está bien, se lo acepto Pero no se demore mucho, ¿sí? ¿Y qué? ¿Cuántos hijos piensa tener? A ver ¿Cuántos? ¿Seis? ¿Hijos? No, Nicole Yo todavía no estoy pensando en eso Mi relación con Oscar todavía está comenzando Y tenemos que Conocernos más Ver si funcionamos como pareja Casarnos Ay, doctora Pero mire que Usted llega a darle un hijo a Osquitar Y lo mata de la felicidad Porque es que a él le encantan los niños No, y a mí también, Nicole Pero Bueno, todo a su debido tiempo Pues sí, ¿no? Bueno, doctora Vamos a trabajar Permisito Ay, se me olvidó A contarle una cosa buenísima Ya encontré para dónde irme Ahora sí Ay, de verdad, Nicole Pero no se tiene que ir del apartamento Ay, doctora Yo sé Pero pues Ay, ya abusé bastante de su confianza Y pues no tengo cómo pagarle Todos esos detalles tan bonitos Que tuvo conmigo Y pues bueno Me voy a adelantar mi trabajo Para ver si alcanzo a sacar mis cositas Hoy mismo Pues si a usted no le molesta, ¿no? No, claro No hay ningún problema Tan bonita Y quería decirle que Que me va a hacer mucha falta Ay, a mí también me va a hacer mucha falta, doctora Y muchas gracias Permiso Ay, mamita ¿Qué le pasó, mamita? Es que Que no está comiendo bien ¿Qué le pasa? Ay, mamita Qué ordina A ver Deja de ser metida Solamente me dio un mareíto Ahí como sutil y ya Uy, pero si bien Con usted no se puede, ¿no? ¿Y de cuándo acá La señorita se preocupa Tanto por mi salud? ¿Eh? Metida Uy, eso Vaya y vomita Los alacranes Esos que se tragó Eso me pasa por zapa Por zapa No, no, no ¿Aló, Henry? Nicole, necesito hablar urgentemente con usted Ay, Henry, ¿qué pasó? Me está asustando No, yo también estoy asustadísimo Imagínese que tengo unos papeles de pelades en mi mano Y eso me confirma que la inmobiliaria está metida en negocios chuecos Ay, ¿sí? ¿Y usted cómo de dónde sacó eso, ah? No, eso es lo de menos El problema es que Mejor dicho, su jefe también está en problemas muy graves Pero no puede ser la doctora Tatiana No puede estar metida en nada Mire, no hablo más por teléfono Encontrémonos ya mismo en la paradería En la del barrio, ¿sabe cuál es? Sí, sí, sí Yo me voy ya mismo para allá con la doctora Tatiana, ¿listo? No, no, no le voy a decir nada, hombre Todavía no ¿Pero cómo así? ¿Qué no? Si usted me está diciendo que es algo gravísimo Pues me voy con ella No, yo sé Hágame caso, hágame caso Fresca, después le avisamos Nos vemos en la paradería, ¿listo? Bueno, listo Chao, chao ¿Aló? ¿Qué onda, hermano? ¿Usted dónde está metido? ¿Por qué apagó el radio? ¿Sigue cómo es usted? ¿O no le da la mano y qué? Vea, Oscar, ¿por qué no nos vemos ahí en el puente peatonal Al lado del hospital central y le cuento? Donde haya rayado el carro, le haya pasado algo Se gana un problema conmigo, ya ve No, claro que no, no, no Al contrario, he trabajado muchísimo, no he parado Apagué la radio, ahorita le cuento por qué ¿Usted cuál es el video? ¿Qué es lo que necesita? Pues, un consejo Un consejo de amigo, un consejo de colega, colega De taxista, taxista En 20 minutos le llego allá, pues Ay, a ver, a ver, ¿qué fue ahora lo que hizo el flojo ese? Ok, ¿necesita hablar conmigo? Ay, no, pues vaya corriendo a ver qué necesita el señorito Mamá, hay que ayudarlo, el tipo está cambiando de nota ¿Cambiando? Ay, Oscar, el que es no deja de ser Ese tipo es un aprovechado, un falso, un flojo, mentiroso Bueno, ya, bendición Mijo, que Dios me lo bendiga Y deje ese buen corazón que no lo va a llevar a ningún lado La gente se aprovecha de usted, Oscar Hágame caso, ah ¿Un robo en el edificio? Pues yo no sé, eso fue lo que dijo Mauricio, Sara Que se habían metido los ladrones y yo no sé qué más Pero cuando le pregunté ahí si se hizo el bobo y me lo negó todo Pero tan raro, yo no he escuchado que a nadie le hayan robado nada Y a mi apartamento no se entraron Ay, pues yo no sé, Sara, pero a mí me parece que pasó algo bien raro Pues como todo el mundo estaba en el paseo Pero tú, ¿tú escuchaste o viste algo? Ay, no, Sarita, menos mal que no Donde hubiera escuchado, hubiera visto algo, pues me hubiera dado algo Yo creo que hubiera tenido este niño sin previo aviso Ya, tata ¿Quién sabe por qué Mauricio dijo eso? ¿O por qué lo negó, más bien? No te hagas rollos en la cabeza, que seguro no fue nada Ay, bueno, yo no sé cómo sea Ahora yo sí me siento demasiado intranquila Además yo no confío ni en el bobo ese de Mauricio Ni en el petardo de Ubaldo Ay, me siento más sola que nunca, Sarita ¿Pero por qué, tata? Tú sabes que cuentas conmigo Yo soy tu amiga y no te voy a dejar sola Ay, Sarita Mis problemas son mucho más allá que falta de compañía, Sara Yo... yo no tengo un peso Yo estoy muy agobiada con toda esta responsabilidad Que se me viene encima, Sarita Yo me gasté mis últimos ahorros que había podido conseguir Y Poncho Poncho no responde con nada, Sara No, pero va a responder No creo, Sara Sí, mira, yo estoy hablando con él el fin de semana Y me prometió, me juró que... Que no te iba a dejar sola, que te iba a ayudar Él está haciendo negocios con este señor Don Gervasio, el de los taxis, ¿te acuerdas? Y... Poncho estuvo en el paseo este fin de semana, Sara Yo no sabía eso ¿Yo no te había contado? No, no me habías contado Qué tonta ¿Eso es todo lo que ha hecho? Hermanito, lo que está es bien Bueno, pero necesito más porque hice una apuesta con vaselino Ay, ahí está pintado el vaselino, siempre pensando en la plata ¿Y qué? ¿Qué ha puesto o qué? Pues no es plata, es otra cosa ¿Qué cosa? Pues que yo tenía que recuperar la plata perdida en el taxi la semana pasada O si no, él le contaba a Sarita que yo soy taxista Y obviamente Sarita le va a contar a todo el mundo Oiga, pero ¿cuál es el cuento suyo ya de ser taxista? Si ser taxista es bueno, es honrado, es un trabajo digno ¿Cuál es la vaina? No, eso es cierto Entonces, ¿por qué se avergüenza tanto? Oscar, yo... Yo la verdad no me avergüenzo de ser taxista Me avergüenzo... De mí De haber fracasado en la vida Con mi trabajo Los negocios Perdí mi familia, perdí todo Deje que vaselino le cuente a doña Sara que usted es taxista Que se entere todo el edificio Que todo el mundo sepa que usted es un berraco ya, ve ¿Sabe que sí? Sí Yo me caí, me levanté y aquí estoy, aquí voy a seguir Y si voy a ser taxista voy a ser al mejor y a mucha honra A mí me gusta vivirlo Eso Por eso mismo, porque... porque este señor, don Gervasio, está haciendo negocios con él Y seguramente lo citó allá Claro, qué machera El señor no tiene con qué responder para nada de su hijo Pero sí tiene para irse un fin de semana a pasar en un hotel Tata, no lo juzgues tan duro, yo no creo que haya sido así Mira, lo que pienso es que la situación de Poncho está mejorando Y eso es bueno para ti Uy, Sara, tú defendiendo a Poncho, no lo puedo creer Tática Algún día lo tenemos que perdonar Y tú más que nadie por el bebé Sara, dime la verdad Dime qué pasó entre ustedes Yo, Nicole ¿Cómo están? Siéntese ¿Qué más encontró? Pues, a ver, no mucho Por eso es que necesito de su ayuda, para que me ayude a descifrar esto A ver qué es lo que están haciendo con la doctora A ver si tenemos esa respuesta Pero espere, espere, espere que no entiendo nada Según estos papeles, ¿la empresa sí está involucrada en negocios raros o no? Pero hasta el tope Están utilizando la empresa para lavar billete Ay, no, Henry, no me diga eso Claro, sí, sí, sí ¿Pero quién está detrás de todo esto? ¿El doctor Vélez o el doctor Rodolfo? No sé, no sé, la verdad Por eso necesitamos mirar esto A ver qué respuesta encontramos, por favor, Agabón Pero mire este contrato Este está a nombre de la doctora Tatiana Todos están a nombre de la doctora Tatiana En todas partes está la firma hecha, mamá Ay, no me diga eso Nada, entre Poncho y yo nada Tata, nada que ver No te hagas, Sarita No te hagas porque él era tu esposo Y tú te morías de amor por él, Sara Sí, me moría Y era mi esposo Ya no Y acuérdate que yo fui al paseo con Alberto Sí, pero Alberto no fue capaz de responderte como tú estabas esperando Y que yo me acuerde Tú estabas dispuesta a hacer lo que fuera Con tal de quedar embarazada este fin de semana, ¿o no? Sí, es cierto Yo estaba dispuesta a todo Pero entre Poncho y yo no pasó nada Ni va a pasar nada, Tata Porque ante todo tú eres mi amiga Y ahora si no estés con él Estás esperando un hijo suyo Yo sé que en el fondo ustedes se quieren Mira, si Poncho me quisiera Ya me hubiera venido a traer algo de plata, Sara Yo realmente no tengo ni cómo pagar los servicios Pero yo puedo Yo te puedo ayudar Tú sabes que yo puedo No, no, Sarita, no Muchas gracias Tú ya has hecho suficiente por mí Yo lo que necesito es que el papá de este niño Venga y ponga la cara Confiemos en que va a ponerla Él tiene que aparecer Tata, él está haciendo lo posible Para que el negocio de los taxis salga Y si eso pasa Él va a estar aquí Y va a responder por su hijo Poncho puede ser todo lo perro del mundo Pero... ¿No es mal papá? No creo Ya sé Usted me completa la plata que necesito para la apuesta Y yo después le pago No No No, ya Eso sería hacerle trampa Al Vaselino Pero si Vaselino me está haciendo trampa a mí, Oscar Me han mandado mil carreras Y no me ha dejado una No, es que ese es el problema, ya No Con razón no progresamos Es que este mundo está lleno de torcidos De gente corrupta De gente deshonesta De gente, mejor dicho De chancucos No, ¿por qué no hacer las cosas elegantes? O sea, inteligentes Legales Pero, pero, pero ¿Y entonces qué tengo que hacer? ¿Tengo que dejar que el otro se trepe al crubito Y yo jodido? No, señor Antes los que hacemos las cosas a lo bien Somos unos bobos No, vea Créame ya Toda la gente que hace torcidos Al principio tiene éxito Tiene plata Hembras Fiestas Reconocimiento social Pero después Cárcel Deshonra Sin familia Sin mujer Sin hijos Piénselo, llave Hay que hacer las cosas a lo bien Yo Yo siento que lo que usted me está diciendo Me queda como anillo al dedo, Oscar Tengo que reconocer que Que tengo que cambiar Que tengo que aprender muchas cosas ¿Va? ¿Sabe cómo arregla usted ese cuento? Con dos o tres carreritas al aeropuerto Oh, pero al aeropuerto es complicado Además no siempre hay carreras al aeropuerto Déjeme, yo me encargo de eso Yo hablo con Patito Y que le bote carreras al aeropuerto Y usted corona ¿Listo? Listo, listo Bueno, ahora sí a campellar, hermano ¡Au! 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 Ay, no, Henry Definitivamente yo no entiendo ni, papá Qué dicen estos papeles Por ejemplo, explíqueme ¿Qué significan estos traspasos? No sé Yo no entiendo mucho Pero lo que sí he descubierto Es que algo está mal Sí, mi amor Sí, Henry Pues es obvio Que aquí hay cosas malas Pues porque los presupuestos Están muy altos Pero Pero pues lo importante Es descubrir Qué es lo que está pasando Para ayudar a la doctora Tatiana Sí, sí Por eso tenemos que buscar Y buscar esos papeles Aquí está la respuesta Soy seguro Sí Pues espero que no sea muy tarde Porque yo no quiero Que le pase nada a la doctora No, 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 no No le va a pasar nada Nada raro De verdad Sí O sea No se me desanime Estamos a tiempo ¿Ok? Sigamos buscando Sí, busquemos ¿Y eso? ¿Usted qué cree? ¿Los papeles que van a hacer caer a Tatiana? Exactamente Fue un trabajo duro Arduo, pesado Pero Ya está todo listo A usted no le da ningún remordimiento Hacer estas cosas, ¿verdad? Ni de quién habla Usted tampoco le da ningún remordimiento Cuando le se ha firmado los papeles Para cochinar a Tatiana Eso era antes Las cosas han cambiado mucho Claro Como no fue previsivo Y terminó enamorado Como un pendejo de ella Por lo que sea, Álvaro Mire, Rolfo Yo no le voy a negar También siento mal por ella, hombre De hecho, pues anoche Casi no pude dormir, pero ¿Qué vamos a hacer? ¿Es ella o nosotros? Y sencillamente, pues Yo creo que debe ser ella, ¿no? Sí, ya casi terminó el trabajo que tenía Uy, pero le rindí un resto Sí, lo que pasa es que Me apuré mucho para poder Irme a ver con usted Yo también Y si me lo dice de esa manera Más ganas me dan todavía ¿Y vamos a ir a comer Como habíamos quedado? Sí, claro A un sitio digno De una princesa como usted Bueno, entonces ¿A qué horas me va a recoger? Arreglo un asunto aquí en la empresa Y la salgo a recoger ¿Le parece? Bueno, entonces Lo espero Muchos besos Besito, besito ¿Y entonces qué? ¿La idea es hacer un hueco ahí o qué? ¿Por qué está tan nerviosito? No, no, no Yo nervioso no, no Nada, para nada Qué bonito, ¿no? Qué bonito Le da uno una segunda oportunidad Y claro Apaga el radio Sí, irresponsable Es que yo se lo advertí a don Gervasio Yo sabía que ese taxi hoy No iba a ser ni un centavo Sí, sí, sí Lo siento mucho, Oscar Es que, pues, el radio No sé Se dañó Y me tocó hacer carreritas particulares Ah, y claro Aquí está el producido Ah, el producido ¿Ese, ese, ese es el producido? Sí, señor Si no me cree y desconfía de mí Cuéntelo, cuéntelo Menos mal hizo entrar a su jefe en razón Yo ya estaba preocupado por él Usted sabe que a mis patrones No les gusta que la gente les quede mal No se preocupe Todo está marchando Ajá Listo, yo le entrego eso al mensajero Adiós ¿Qué le dijeron? Hombre que Ya mandan a recoger esos documentos ¿Y qué va a pasar después? Pues como dicen ellos Ya tienen todo aceitado ¿Cómo así que aceitado? Pues que ya tienen charlados A abogados, jueces, etcétera, 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 etcétera ¿O sea que...? O sea que seguro Entre hoy y mañana Se hace efectiva la captura de Tatiana Diez veces el producido de hoy Perfecto De todas maneras, ¿cesar tu billete? No, sí, 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 sí Es que yo creo que es la primera vez Que estoy tan feliz de tener plata Pero vamos a ver cuánto le dura la suertecita Diez... Tranquilo, tranquilo El hombre está respirando por la herida Oscar, yo, pues, la verdad Tengo que admitir que esto no lo hubiera hecho sin usted Sin su ayuda, gracias Eso es para que se dé cuenta, ¿no? Que el trabajo honrado paga ¿Se te ofrece algo? No, solamente quería... Tenía que recordar a Tatiana que... Pasa lo que pase, siempre te voy a amar Siempre Desde el fondo De mi corazón, Tatiana Rodolfo, por favor, no te hagas más daño No, mira, discúlpame, no... No lo vuelvo a hacer, si te molesté Lo lamento ¿Nicol? 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 ¿Aló, Nicol? Sí, doctora Ay, qué pena por no haberle avisado que salí Ah, Nicol, ¿ya está en su nueva casa? No, no, señora Estoy en una cafetería con Henry Porque imagínese que tú haces unos papeles Que son muy claves ¿Cómo así, Nicol? ¿Y usted por qué no me dijo? Yo quiero ver esos documentos Ay, sí, doctora Qué pena con usted Pero mire, es que salí tan afanada Que ni me acordé de avisarle Bueno, sí, por favor Manténgame informada de todo Bueno, doctora, ahora nos vemos Chao Gracias, Ubaldo Por abrirme la puerta ¿Cómo le va? Bien, señor Don Poncho Pues me gusta mucho verlo ¿Cómo van las cosas? Me imagino que Mauricio ya lo tiene al tanto de todo ¿O no? Pues sí, señor, más o menos, sí Bueno, entonces, ¿para qué le voy a decir mentiras? Mal, regular No sé Las cosas no andan bien Ay, madre Sí Pero bueno, si yo le puedo ayudar en algo, doctor Vea, con mucho gusto O sea, yo soy un man para que sea Gracias, Ubaldo No Quién se debe imaginar que después de tantos años de vivir aquí Y cruzar solo dos, tres palabritas con usted Ahora usted quisiera ayudarme a mí Sí, señor Lo que pasa es que uno en estos trabajos, pues Pues lo que es la psicología, ¿no? La psicología Antes uno llega y te analiza a la gente Yo sé que el doctor para allá, en el fondo, es buena gente Pero muy en el fondo Sí Ah, mire Voy a cambiar Tengo que aprender muchas cosas de personas como usted Doctor, también se pone ahí Más bien, dígame dónde lo anuncio Dónde la trata Porque a partir de hoy Voy a comenzar a hacer las cosas al derecho Bien ¿Y bien? Sí ¿Y a usted cómo le fue? Y bien ¿Ya decidió a dónde vamos a ir? Sí ¿Qué le parece si vamos a un restaurante de comida japonesa que acabaron de inaugurar hoy? ¿Japonesa? Sí ¿Le gusta la comida japonesa? Uf, a mí me encanta Sí Sí, a ver, ¿qué le gusta de la comida japonesa? Pues, ya, me gusta mucho estos, ¿cómo se llaman? Estos, que son todos ricos Los, los, los No, no, sí Esa comida japonesa Es que yo no quiero hablar con ese señor Ya Eh, pero, ¿y yo qué le digo entonces? No, no sé Dígale que si me trajo algo que por favor me lo deje en portería Sí, señora Venga, Ubaldo, pásenmela, yo hablo con ella Ni se atreva a pasármelo, Ubaldo Ya le dije que yo no tengo nada que hablar con ese señor Eh, bueno, sí, señora No quiere verme, ¿verdad? Pues, como le digo yo, doctor, pero órdenes son órdenes y... De aquí no puede pasar Llamemos a Sarita, más bien ¿Y usted cree que ella sí lo va a atender? No, pero intentémoslo, intentémoslo, ¿no? Bueno, intentémoslo, pero... Bueno, Ubaldo, entonces nos... ¿Y esto qué está pasando aquí? ¿Usted qué está haciendo aquí? Claro, no hace sino quejarse que no tiene plata Que no le salen carreras Pero mírelo, perdiendo el tiempo ¿Por qué no está trabajando? Bueno, porque ya hice lo del día ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces caiga ahí con la platica que me debe Lo de la pieza A ver, o es que se me va a hacer el loco No, Mauricio, eso no es necesario Mire, ahí está ¿Y usted dónde sacó toda esa cantidad de plata? Bueno, sí, doctor, que puede pasar Gracias, Ubaldo Muy amable, gracias por... No, señor, pues que... Permiso ¿Y este man qué? Pero imagino que don Rodolfo sí Ay, yo por qué me puse a hablar del tema San pendejo Oscar, ¿usted está celoso de Rodolfo? ¿Celoso yo? Bueno, un poquito, sí Es que se ha comido japonesa Pues comida japonesa A ver, Oscar Así Rodolfo haya comido comida japonesa, tailandesa, china O de donde sea Yo al que quiero es a usted A usted, mi amorcito A usted, a usted, a usted, a usted Sí, bueno, porque sí, yo también tengo mi tumbadito Además, a mí no se me ha olvidado el asunto choco que tuvo él en la inmobiliaria Hablando de eso, ¿sabe qué, Oscar? Nicole se tuvo que ir temprano porque me dijo que... Que el flaco había descubierto algo ¿Sí? ¿Algo como qué? ¿Algo como qué? Así es ¿Algo sí? ¿Algo? ¿Don gid crushed enjoyed? ¿Algo?